Este es el último reporte, mencionar que está la imagen de satélite y a través de ella podemos observar cómo se encuentra el panorama en territorio mexicano. Hay nubosidad escasa, pero no descartamos algunas lluvias, que en algunos puntos del centro y oriente del país pueden ser lluvias puntuales, pero intensas. Según lo ha declarado o lo ha definido en su reporte, el Servicio Meteorológico Nacional también agrega que en la parte norte del país continuará el viento acelerado, modificando su velocidad y que éstas pueden alcanzar ráfagas fuertes, sobre todo en partes del norte de la República Mexicana. En las condiciones locales no descartamos algunas lluvias en el estado de Jalisco, lo vamos a ver más adelante. No es el caso de la ciudad de Guadalajara, pero en relación a las lluvias, éstas se van a reportar precisamente en zonas del centro del territorio mexicano, alcanza el oriente y hacia el sur del país. En el caso local, aquí en la ciudad, todavía no esperamos lluvias, lo que sí es muy seguro es que tengamos una temperatura calurosa, combinada con cielo soleado, y ese es el resultado, el efecto de una tarde muy cálida hoy, mañana y también los siguientes días. Para esta noche, la temperatura se prevé en los 17 grados y todo se mantiene muy estable hasta este momento, a pesar de la tarde cálida, que eso es temporal, porque ya en algunas horas más estaremos disfrutando de un buen tiempo al caer la noche. En los siguientes tres días seguimos con temperaturas calurosas, el cielo soleado, 30 a 31 de temperatura máxima, frío moderado por la mañana, 9 grados en el caso de mañana, sube aún el próximo jueves, el siguiente viernes será con 12 grados. Pero ese día no descartamos la presencia de algunas lluvias, es una posibilidad no muy elevada, no es una gran advertencia, pero sí se apunta en los pronósticos locales cuando comienza el próximo fin de semana. Ahora mismo no se esperan lluvias para Lagos de Moreno, la temperatura será calurosa, 29 grados en la máxima, y las mañanas siguen con este ambiente frío, lo mismo hacia toda la costa del Pacífico, dentro de Jalisco. En el caso de Puerto Vallarta, 26 grados la temperatura máxima, no pasa nada, sí pasa en cambio para Tepatitlán. Compartía hace algunos momentos la imagen de precipitaciones que se reflejan o se prevén hacia las zonas dentro del país, pero no descartamos que en áreas como Tepatitlán hoy ocurran algunas lluvias puntuales, ocasionales, y acompañadas de tormentas eléctricas. Es una posibilidad o un alcance importante de un 40%, pero antes de eso, se prevé una tarde calurosa con 30 grados en la máxima. Hay también oportunidad de lluvia para hoy en la capital del país, al tiempo que la temperatura llega a los 26 grados, con cielo medio nublado y los siguientes dos también llueve. Se estiman lluvias en la capital de Puebla y en Cuernavaca, no así para Querétaro, y en Morelia, en donde las temperaturas se comparten cálidas con una tarde que será con cielo soleado. Este es el reporte del pronóstico del tiempo, que tengan buenas tardes, nos vemos a las 7 en punto.